Y aquí un detalle, este cable está, por lo menos no está partido, pero esto es un cable elástico, y está estirado y está tostado. Esto es lo que lo lleva, ah, bregamos ahora con eso. Esto es el que lo retorna, como es elástico, vuelvo y lo trae para acá, y hasta este juego. Ahora mismo, como está estirado, no corre para ningún lado. Hay que ver dónde conseguir este cablecito, si es que se consigue, es bien finito.